Estamos hoy en Vera porque dijimos el otro día que íbamos a defender toda Navarra, de norte a sur y de este a oeste. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo aquí. Frente a quienes quieren dividir Navarra en dos, la Navarra del norte y la Navarra del sur, nosotros vamos a defender la Navarra que es una, que es diversa, claro que es diversa. Tenemos una cultura muy diferente, tenemos una riqueza paisajística diferente, tenemos una gastronomía diferente, hay grandes diferencias que enriquecen esta tierra en todas las zonas de Navarra, pero la Navarra es una y todos los navarros somos iguales en obligaciones y en derechos. Y eso es lo que vamos a defender desde Navarra Suma. Frente a ese nacionalismo que nos quiere dividir Navarra en dos, que quiere partir la convivencia entre los que estamos en el norte y los que estamos en el sur, y les decimos que es el momento de respetarnos, que es el momento de convivir, que queremos defender toda Navarra. Y hemos venido a ver a también, porque esta es una localidad emblemática de lo que todavía hoy sucede en nuestra comunidad. Es verdad que ya no hay un terrorismo que mata en Navarra, pero es verdad también que hay en muchos sitios de esta tierra donde todavía no se puede vivir con libertad cuando defiendes algunas ideas políticas. Y eso pasa mucho en el norte de Navarra, pero también pasa en Pamplona, y por supuesto también pasa en Alsasua, y pasa en muchas localidades donde hay gente que hoy no está en política porque le da miedo, que hay gente que cuando sale a la calle no expresa su opinión política porque le da miedo, hay gente que cada mañana cuando levanta la puerta de su negocio tiene miedo, y basta ya de tener miedo, basta ya de tratarnos de imponer una comunidad de pensamiento único, vamos a convivir, vamos a respetarnos, y vamos a decir basta ya ese gobierno de Usube Barcos que quiere hacer una Navarra totalitaria y monocolor, donde solo se pueda defender el nacionalismo y donde no se respeten las ideas de la gran mayoría de los ciudadanos navarros. Y con este mensaje también quiero referirme a quienes están viviendo una situación especial en nuestra comunidad, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, a las que el nacionalismo vasco, el gobierno de Usube Barcos, quiere echar de esta tierra. Y quiere echar de esta tierra porque ha puesto a cuidar de las fuerzas de seguridad a una consejera de Bildu. ¿Y qué va a hacer una consejera de Bildu al mando de la policía? Pues evidentemente defender a los agresores, que es lo que hace Bildu cuando tiene la oportunidad de hacer esto en cualquier institución. Y esta consejera y este gobierno de Geroa Bay, de Usube Barcos, de la mano de Bildu, han hecho una campaña clara para que la Guardia Civil y la Policía Nacional se vayan de Navarra. Y nosotros les decimos no vamos a consentir que nadie les saque de esta tierra. Y no lo vamos a consentir, primero porque su servicio es impagable, en segundo lugar porque estamos agradecidos a la labor que hacen, y en tercer lugar porque tantos y tantos años nos han defendido para que pudiéramos ser libres. Y eso no se nos va a olvidar jamás. Así que he querido reivindicar hoy en Vera, podríamos haberlo hecho en Alsasua, podríamos haberlo hecho en muchísimos sitios de esta tierra donde esto pasa, que a esta gente que hace su trabajo, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que hacen su trabajo, se les deje vivir en paz. Porque ya está bien y no vamos a consentir más totalitarismo. Muchísimas gracias.